Por no contar con el certificado de defensa civil, se procedió a la clausura del conocido bar La Naranjita de la calle Real número 515-535 en Chilca, el mismo que perturbaba la tranquilidad de los vecinos. En la intervención por el personal de la subgerencia de comercialización, se constató que el establecimiento vendía alcohol metílico en los famosos Calientitos, pese a la prohibición que existe, además de estar funcionando sin la licencia respectiva, por lo que la policía municipal procedió con multar a la dueña del establecimiento, Margarita Rojas Espinal, con 1.260 soles y la clausura de la misma. Se ha procedido al cierre y clausura del bar denominado La Naranjita, producto de que en su licencia, por ejemplo, especifica que tiene un entraje de 32 metros, pero en la realidad cuenta con más de 133 metros cuadrados. Aparte de eso, no cuenta con certificación de defensa civil y en el acto se constató que están preparando bebidas calientes, las cuales no están permitidos con ninguna normativa municipal, por lo cual se procedió a la clausura. Además, el local La Chamba, ubicado en la avenida Marijal Castilla, número 401, regentado por Evelyn Hinojosa de la Cruz, fue infraccionado con 5.460 soles por no contar con la licencia de funcionamiento ni el certificado de defensa civil. En este local encontraron jóvenes consumiendo bebidas alcohólicas, lo que ameritó la clausura del local. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!